casco se peina dice no sé por qué siento que me lo va a pasar hoy y en este intento Uy me va un FPS o estoy loco Padre Robtop Ya estás en el juego Santificado sea Geometry Dash Por Yaciel ¡Suscríbete! Vuelo alto Vuelo alto Vuelo alto Vuelo alto Vuelo alto Vuelo alto A todo el inicio me parece horrendo A partir de ahí con un poquito de suerte llegas al drop y pasando el drop pues te lo pasas Te lo recomiendo es muy fácil espero que no lo bajen a Insane Demon pero yo supongo que va a pasar lo van a bajar a Insane Demon y yo me quedaré con dos Extreme Demons así que bueno lloraré en mi cama Intentos 4300 está God creo que es el Extreme Demons que menos me ha costado en la historia 8800 este fallo me duele porque este fallo nunca debió existir 2 minutos de nivel 2 minutos 17 para ser exactos Nada le voy a dejar su tremendo like Extreme Demons Espero que no lo bajen jajaja Estoy en el top 107 con coins eso significa yo que yo soy pro GG eres el mejor GG Peter te quiero Ah gracias Tercer Extreme Misty Mountains Pénganle su tremendo like a este post de verdad Tercer Extreme Demons para la colección me siento God amigo God God Ahora cual seguirá no lo sé la verdad que capaz ya te harás Así que nada que vocals me gustó Lo sé que nunca se ha traído none lo sé Veamos Plan 2008 Agrí 人 apare 100 rápido wissen pos